No se venga de las cosas que se hacen sin su consentimiento. Yo creo en ese dicho. Es además parte de cada uno de los abogados. Y creo que vale la pena tener paciencia. Cuando los líderes del partido consideren conveniente hacer el cambio, estaré en disposición de entregar la dirección del partido. Cuando salga la convocatoria, estaré en condiciones de decidir de manera personal si participo o no, pero es un momento en su tiempo. No hay que adelantarse. Yo creo que se requieren dos cosas, paciencia y dos pies en la tierra. No hay que adelantarse.